Saludos y muy buenas tardes desde el campo número 2 de la ciudad deportiva, el terreno de juego en perfectas condiciones para disputar el primer partido de la fase de ascenso en un encuentro en el que se van a enfrentar el Real Madrid y el club deportivo urense. Hace apenas un minuto que se han retirado los futbolistas, damos conjuntos a los vestuarios a recibir las últimas instrucciones de sus futbolistas y aquí arranca el que puede ser el año del ascenso a segunda división del Real Madrid después de 7 temporadas. Un Real Madrid que va a formar con el siguiente once, estará Sebas en la portería, Olaya, Rbeloa, Ángelo y Paredes en línea defensiva, dentro del campo para Juanfran, Giotta, Trasorras, Jurado, Alex Pérez y en punta de ataque, Ricky en el banquillo, esperando su oportunidad, Corrales, Codina, Chupe, Toni y Dani Ederera. Por parte del club deportivo urense, que recuerden, se metió en el último partido de liga. En la fase de ascenso estarán Dani Rodríguez en la portería, Dacosta, Otero, Pablo López, Aitor, Fernando Currás, Conquetsan, Román, David Pérez, Nacho García y Carlos. En el banquillo, Seone, Zafra, Adolfo, Iván Parra y Rubén Pérez. Va a arbitrar el colegiado balear José Antonio Peña Bolina. Recuerden, primer partido de la fase de ascenso a la segunda división a un Real Madrid B que llega a este partido después de ganar tres victorias consecutivas. En la liga regular y no va a poder contar ni con Jordi, ni con Mejía, ni con Soldado. Jordi Mejía con primer equipo, Soldado con la sub-19, aparte del lesionado, Adrián Quintairos. Por parte del conjunto del urense, el conjunto de la Rivera del Niño, que ya comparece en el retabudo de juego en este campo número dos de la ciudad deportiva. Ha cosechado tres victorias seguidas y lleva seis sin perder. En la recta final del campeonato se metió ahí con un punto más que de recreación en ese grupo uno de la segunda B. y va a llegar a este partido con mucha fuerza. Va a ser un partido, imaginamos, que muy equilibrado, tanto para los locales como para el filial madridista, para el conjunto de Juan Ramón López Cano. Ha jurado y ha dejado de cara. Se queda un poco corta la pelota y sale Otero. Ahí está Otero, busca de nuevo Nacho García, la puede pegar Nacho. Gol, gol. Lo que están buscando, lo que están buscando. Jurado ahí se ha equivocado totalmente, ha dejado el balón muerto, no ha bajado, tenía que haber bajado por lo menos. Y bueno, lo que están buscando. Hemos tenido dos o tres fallitos ahí en defensa y bueno, han aprovechado esta jugada. Esperemos que el Madrid levante cabeza y vamos a conseguir el empate lo antes posible. Bueno, pues el primer, segundo disparo a puerta, podríamos decir, del club deportivo urense. En este 35 de la primera parte, el error en el centro del campo y ha rematado prácticamente solo Nacho García. Ha rematado prácticamente solo García. Sí, nos ha faltado quizás un poquito de agresividad en defensa. Sí. Ahí esa jugada, por ejemplo, el equipo veterano no llega. No llega el equipo joven porque hay que hacer falta. Haces falta en el centro del campo, haces falta. Tiene un trayecto de 50 metros para correr. En esos 50 metros hay que cortarlo. Bueno, equipo joven y veteranos, ¿eh? Porque esto, mira, fíjate la que nos lió. Sí, sí, sí. Ahí está con Guet, el saque de esquina, despeja Arbeloa. La pelota para San Román que siempre está en la línea de rechace. De nuevo San Román, no es fuera de juego. Ahí está Carlos, puede buscar el disparo. León, le quiebro de Carlos. Qué bien lo hizo Carlos. Qué bien lo hizo Carlos, Dios mío. Qué bien lo hizo Carlos. Qué jugada, qué doble recorte de Carlos. Y el 0-2. En el minuto 15. El 1-1 que teníamos. Del 1-1 al 0-2. Y viene al 0-2. Y cómo lo celebra con su hinchada. Los gallegos que se han dado citó aquí. Los orienzanos han venido. Y el 0-2. El 0-2 y nos queda una cara de tontos. Pero vamos. Tremendo. Nos ha faltado un poquito de atención, un poquito de garra en esta jugada. No puede irse tan fácil. Fuera del área. Bueno, pues intentaría hacer falta fuera del área, pero no puedo dejarle pasar. No, es que cuando recibe está casi dentro. Y luego recibe siempre San Román. Y San Román es, mirad. Pero es que ahí. Estaba dentro del área ahí, sí. Cuando hace el recorte y se da media vuelta. Sí, pero ahí está Ángelo con él. El 0-2 que ha llegado un momento dificilísimo. Aquí con Ricky. Ricky la toca bien para Chupe. Puede haber peligro. Ahí está Chupe. El balón. El pase de Chupe. Va a marcar. Va a marcar. ¡Gol! Ha marcado Juanfran Torres el 1-2. Hay tiempo. Estamos en el 36 de la segunda parte. Ha marcado Juanfran. El balón que llegaba llorando dentro. Llorando llegaba la pelota, pero ha marcado Juanfran Torres. Muy bien, muy bien. Se va a poner el partido porque hay 10 minutos por delante más el tiempo de descuento. Vamos a ver si como mínimo arrancamos un puntito para que no se nos vaya Lorenz en esta fase de ascenso.